Voy a hablar y nos podemos poner como sinónimos. Me gustaría recordar que la danza es elemental en el hombre. Quizás es lo primero que hizo el hombre bailar. Claro, ya estábamos preguntando, ¿cuándo? Claro, un hombre bailara todo el día, está loco, de remate. Es curioso, ¿cuándo? Porque intuimos que bailar según cuándo. Puede ser muy bueno. Ah, claro. Bueno, ¿para qué? Que se logra con el bailar. Ya estamos en la palabra, lo inútil. Eso es típico del hombre elemental y religioso. Lo inútil. Y lo inútil tiene tanta importancia que solamente el hombre crítico y sabio del XIX y del XX ha descubierto hace cien años, después de dos millones de años, hace cien años que el hombre sabio que somos nosotros, ha descubierto que lo inútil es inútil. Jamás lo creyeron nuestros hermanos. No es verdad. Lo que muchas veces es inútil es lo útil. Lo inútil siempre es útil. Y es lo mejor. ¿De qué sirve cantar? Es inútil bailar. Inútil. ¿De qué sirve bailar? Es inútil bailar. Inútil. ¿De qué sirve bailar? ¿De qué sirve bailar? Oye, no soy bailar. Pero te pagan bien. ¿De qué sirve bailar? Ni por bailar. Bueno, por bailar. ¿Por qué hacer? Por bailar es inútil. Cuidado con el utilitarismo. ¿De qué sirve bailar? Cuidado con el utilitarismo. Cuidado con el utilitarismo. Lo útil o lo inútil aparecerá a lo largo de la charla. La danza, por tanto. El canto lo podemos poner con el baile y la danza. La fiesta va con la orgía y la muerte. Estos son los grandes temas que van juntos. Son los temas de lo inútil en religión o religioso. No. Lo inútil es religioso. No que lo religioso sea inútil, aun cuando se podría preguntar, porque ya se ve el parentesco, ¿verdad? ¿De qué sirve creer? Es igual que ¿de qué sirve bailar? Entonces, lo religioso va muy bien puesto aquí. Lo inútil es religioso. No lo religioso es inútil, sino lo inútil es religioso. Y antes de empezar, quiero leer una página muy corta y muy hermosa de Harvey Cox. Yo supongo que muchos de ustedes conocen un libro de Harvey Cox que es La ciudad secular, que salió hace mucho tiempo y que se puede leer todavía con utilidad, pero no hay para qué. Después de La ciudad secular apareció La seducción del espíritu, de Harvey Cox, que es mejor. Y entre los dos apareció este libro, del cual voy a hacer unas palabras. Harvey Cox es este señor que ustedes ven mal. Harvey Cox es un protestante, batista, americano. Y tiene un concepto de la religión americano. Ahora tendría que decir yo lo que quiero decir cuando digo americano. Es americano. Lo cual quiere decir, pues, inmediato, elemental, utilitario. Y este concepto que tiene él, y tiene toda la iglesia católica y protestante americana, lo quiere corregir. Bueno, y para ello ha escrito los libros que ha escrito, pero este sobre todo sí que hay que leerlo. Lo titula Las fiestas de locos. Nada más. Ya ven que estamos ahí en el tema de las fiestas de locos. Y, entre paréntesis, como quien se ríe, esto es muy americano. Para una teología feliz. Porque hay mucha teología y un feliz. Esta es feliz. Esta es para una teología feliz. Y digo que la primera página que voy a leer es histórica. No ha hecho más que reunir una serie de cosas que ustedes conocen ya, pero que a lo mejor no recuerdan. Y de ellas partiremos de la mano de Eliade después para explicar lo que significa. Durante la Edad Media, por tanto hace dos días, floreció en muchos lugares de Europa una festividad conocida con el nombre de fiesta de locos. La fiesta de locos es fiesta de locos. Luego se subdividía ella en una que ustedes conocen, está a punto de llegar, el carnaval. ¿De qué sirve el carnaval? Y encima es religiosa la fiesta de carnaval, significa, decía Dios a la carne, es la carne del ayuno en cuaresma. Son dos días la semana anterior a la cuaresma. La gente se despedía de la carne, atándose de carne. Y entrando a la sardina. Que también es otra fiesta de locos. Ya verán que los que no conocen este tema van a descubrir un mundo nuevo hoy. que es una pena que sea para ellos nuevo, porque es el más viejo de los puntos, es el nuestro. Los que no conocen este mundo, no conocen el mundo humano, conocen el mundo del robot, que no es lo mismo. El robot lo tiene todo, menos ser humano. Los humanos podemos ser tontos, no tener tuercas, ni tornillos, ni ser precisos de los cápulos matemáticos. Pero tenemos la ventaja de que somos humanos. Por lo menos los que ejercen los humanos, que no son todos humanos. Una fiesta de locos. En aquella ocasión, llena de colorido, ahora ustedes van a descubrir lo que digo, que normalmente se celebraba alrededor de primeros de año, incluso los sacerdotes, normalmente fiadosos, nos dicen bien. Y la gente, normalmente seria, se colocaban máscaras obscenas, cantaban canciones desvergonzadas, y en pocas palabras, mantenían despierto a todo el mundo en medio de la jarana y las imitaciones grotescas toda la noche. Qué idiotas, ¿verdad? ¿Quién les pagaba? Ya estaba en el siglo XX con su cultura. Qué idiotas. Y digo que este mundo ahora se acerca más, lo vamos viendo con el zoom más cerca. Los clérigos de órdenes menores, con los rostros pintarrajeados, se contoneaban, vistiendo los trajes de sus superiores, y se burlaban de los pomposos rituales eclesiásticos y cortesanos. Y había un patán vestido de rey, no conocía el rey. Y había un niño vestido de obispo contra su vida. Y había un burro vestido de papa. Pero también se vuelve vestido de agravar. Pero ahora es otra dimensión. Cuando es para ridiculizar no tiene gracia. Lo ridiculó. Lo hace el que hace el ridículo. No lo hace así. Este tema es sincero. Y ahora veremos por qué, porque acudiremos al hombre finísimo. Esto es un tema sincero. Sincero. Se vestían, se contoneaban, etc. con un... burlando a los superiores. A veces era elegido un rey de burlas. Un señor del desgobierno. O un niño obispo. Este niño obispo asistía en España, en Cataluña. Un bispo todo, le llaman. Los catalanes, desde la fiesta de la obispo. Es un niño que no era con su corte. Y la niña tiene su fiesta y su amigo. Lo que pasa es que ponen en el ridículo al obispo verdadero. En algunas partes, el obispillo celebraba incluso una misa. De parodia, claro está. Durante las fiestas de locos, no quedaba libre del ridículo ninguna costumbre o convención. Y los más importantes personajes del reino podían esperar verse en coplas. Este tema lo conocemos, ¿verdad? Por lo menos de orinas. Nunca vieron bien tal fiesta popular las altas esferas. Es importante. El hombre que llega al poder no quiere volver a su origen. Horrible, ¿verdad? Pero bien dicho. Desde el reino del obispo para abajo todos lo pasaban bomba vistiéndose de obispos o de reino de los que no lo pasaban bien eran los verdaderos obispos o reyes o grandes señores. Claro está. Porque estos no quieren volver a sus orígenes como lo vamos haciendo. Justamente de parte de la iglesia la fiesta sufrió constantes condenas y críticas. Pero a pesar de los esfuerzos de muchos eclesiásticos inquietos y de una tajante condenación del concilio de Basilea sobrevivió hasta nuestros tiempos. Con la reforma hubo también este caso. ¿Qué significa? Bueno, pues significa que el hombre descubrió ya desde los primerísimos tiempos que no es verdad que la creación vaya por caminos racionales sino que la creación va entremezclado de forma indisternible lo racional y lo irracional. O como Nietzsche decía en el siglo pasado lo que es apolínico y lo que es ionisíaco en otras palabras que lo que vemos cada día no se puede reducir a un camino razonable las cosas son razonables las cosas son bien pensadas las cosas están computerizadas tampoco se puede decir lo contrario todo es Dionisio Dionisio es bajo es el dios del vino de la borrachera todo es locura en el mundo todo es barbaridad tampoco se puede decir pero van entremezclados tú verás ahora que dentro de un mes llegará la naturaleza en primavera y estallará la primavera en pájaros en cantos en semillas en surcos en promesas en fecundaciones con un derroche de tal categoría que la mayoría de las semillas y del esplendor de la naturaleza se perderá estéril e inútil pero vendrá la naturaleza entonces el hombre empezó a pensar que cuando se organiza por ejemplo pensar en la pirámide feudal cuando se organiza la vida del hombre de forma que aquí arriba está el rey y aquí abajo está el varón y aquí abajo está el conde y aquí está el obispo y aquí está el vasallo y aquí está el vasalino y aquí está el manso y aquí está el colono todo esto funciona perfectamente bien y el rey da ordres las cumplas las da este este la pasa al de abajo se cumplen las ordres el mundo camina bien pero el hombre subió cada vez que esto supere así es indispensable que de vez en cuando las cosas estallen sin sentido y venía la fiesta la fiesta es la compensación al orden porque el desorden también forma parte de la creación la primavera es un desorden inútil muchas veces otro tema del Dionisio el amor que cárbiles tiene el amor lo curioso es que el hombre lo descubrió y ahora lo tendremos que descubrir otra vez el mundo del siglo XX está empeñado en saber cuáles son los cárbiles del amor y si no pregúntenselo ustedes a los padres los padres imponen todos sin equivocación posible a sus hijos cómo cuándo y de quién se han enamorado cómo cuándo y de quién se han casado el amor el amor es uno de los de las explosiones el amor se demuestra verán cómo está relacionado el amor se demuestra como es inútil el amor ¿verdad que sí? 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 se agarra dinero pero él se pierde muchísimo dinero con el amor se agarra dinero se agarra dinero se lo paga y justamente el amor lo relacionan ustedes con una pirámide bien montada por ejemplo con el Atomium de rucelas o el amor lo pondremos quizá en la danza quizá sí o en el canto hombre qué curioso o en la fiesta hombre o en la orgía cuando estudiaba en Roma debajo de los puentes era fácil pero que el amor en la orgía o en la muerte pues la muerte aquí no la entendemos tanto pero la entenderemos también es lo raro lo entrevisto lo y al final toda gran fiesta qué curioso ¿verdad? a nadie se le ocurra o se le ocurra relacionar el amor bueno pues con unas coordenadas arriba abajo derecha izquierda uno se enamora entre los 15 y 16 años antes no después tampoco uno se enamora de una persona guapa sea no la persona con dinero sin dinero no eso no funciona el amor es una fiesta sí esto es bueno y que es una fiesta es una fiesta es una fiesta que pasan las fiestas que las cosas van sin orden y sin contra o no si ahora dijéramos vamos a hacer fiesta algunos tienen sentados otros de pie unos hablan y otros compren una botella de vino sin orden y concierto es una fiesta pero lo curioso es que digo que relacionamos las grandes cosas cuesta el amor por ejemplo con la danza es lógico que dos personas o veinte que celebran una fiesta o una alegría o un nacimiento una primera comunión o un casorio digamos que se pongan a bailar o que se pongan a cantar cuando dos personas que van muy en serio a un restaurante a comerse una tarta no se pongan a cantar a una mesa o cuando sale una fiesta nace el amor también puede ser así que descubrimos dos puntos el hombre primitivo se da cuenta de que las cosas ordenadas funcionan bien claro y que hay que sembrar pues estamos en el neorítico hay que sentar o hay que correr con el ganado para arriba cuando viene la primavera o cuando llega el invierno hay que bajar etc. unas cosas ordenadas pero hay una cantidad de cosas desordenadas un temporal un rayo un grito en la noche un ataque de los lobos el niño que se enamora y sin más viene la primavera y coge incontroladamente y coge incontroladamente como una fiebre a la gente se echan a la calle y se ponen a bailar o se echan al campo en la yepa se usan las manos y se ponen a bailar ¿y por qué no lo hacen en el otoño? hay que relacionar el esplendor de la primavera la fecundidad la alegría del año nuevo con estas sí señor y segunda parte cuando en la familia o en el mundo de la iglesia o del estado el rey con sus vasallos se presentan tan serios y tan hondos el hombre ya no tan primitivo pensemos en los goleados medievales se los miran diciendo ¿eh? y si le quitaran el destino a esto ya es obispo sin pantalones como lo verías tú eso lo cuentan los goleados y descarados y si ustedes van tirando de la tela dicen oye esto sería un carnaval ya está un carnaval eso es ese señor tan embarado si con pantalones o sin ellos es igual que el único de cualquier tonto eso quiere compensar y se da cuenta las cosas van muy bien cuando van ordenadas pero van ordenadas gracias a los desórdenes que van al lado del hombre más todavía el orden el hombre que es verdaderamente hombre cuanto más hombre es menos ordenado es o de otra forma más ama el desorden el hombre que resulta simpático es el que baila bien el que no sabe bailar que es oso ya lo has dicho mira o sea que esto es entre un hombre que baila y otro que no baila pero no baila y le dice y le dice y le dice y le dice entre uno que canta y otro que no canta nunca es el que te diga ¿y por qué? pues si el que no canta nunca puede no ya lo que no canta ya no te gusta y viene ahora por ejemplo esto es la primavera y va a ser una tarde de luna que es lo que toca como hacían los pintios nace la luna la primera de primavera la de pascua finales de marzo este año en abril predilunio de primavera toda la tribu uno se tira a bailar en el campo y va a salir a la tribu a bailar con fiesta y con alegría no se ni borrachos y todo ¿no? uno pues se queda sentado en la casa usted se lo ve y trae y le dice ahí está sentado y le dice enfermo yo estos son simplemente ya nos preguntamos ¿quién es el enfermo? cuando todo el mundo se tira a la hierba a bailar en el plenilum y uno se queda en la casa ¿quién es el cuerdo y quién es el loco? y aquí invertimos los demás como queremos eso quiere decir que lo que tiene ¿dónde está el cuerpo? en una clase donde todos juegan en un recreo donde todos juegan el niño que no juega está en un rincón está enfermo es un tímido pues está feliz y se acercan oye ¿qué pasa algo? que curioso he hablado del recreo y ¿por qué hacemos recreo? si es perder una hora mejor estarían los chicos estudiando y haciendo recreo ¿a qué viene el recreo? el hombre que desde el Neolítico se emborracha desde el padre Noé hasta cualquiera de nosotros ¿por qué se emborracha? no pongamos el mal en la borracha porque se emborracha porque evidentemente se droga no, ¿por qué el hombre de vez en cuando quiere perder el pino? porque sabe que cuando pierde el pino entra en contacto con las fuerzas elementales que son las más fuertes de la naturaleza todo nació y lo dice todavía el Jesucristo de un desorden le llama el calos antes de la creación que había la nada en vez de la nada los elementales los babilones dicen había el desorden y hay más que otro que el orden no nace nada el orden es este el recuerdo es el orden perfecto pero en general el hombre puede ser un desorden capital pero en general crea ¿y por qué crea? por las fuerzas elementales la misma creación el sexo es la orgía es la fiesta curiosamente otra vez estamos por tanto en la idea de orgía digamos sexual el amor lleva a la orgía claro que sí porque es el desorden el amor es desordenado es incontrolado como el río que sale de cauce o que sale de madre o como la tormenta que viene y se lleva el ganado es el desorden por otra parte el hombre como decía antes que con contempla el rey o el obispo o el papa la gente va a ser varada todos en finados y van repartiendo bendiciones los desnuda intencionalmente pero no con intención maliciosa no es tan malicioso el hombre primitivo como nosotros que justamente no somos primitivos y por no ser primitivos no somos elementales y por no ser elementales estamos lejos de las grandes bases de la humanidad y nos equivocamos para que le faltamos al respeto cuando cogemos yo que sea a Felipe González y lo denudamos en un mundo claro pero esto se hacía con un inmenso cariño con una inmenso lección ven acá don Felipe ven acá te ponemos aquí desnudo si te das cuenta eres exactamente yo soy el ponte del pueblo ¿sabes? y tú y yo ahora te puedes decir a ti con todo respeto y eso estaría muy bien entre las personas que se o no se estaría muy bien que nos lo dijeran de vez en cuando Calderón como ya estaba en los tiempos del 16 no se refería tanto pero como ustedes saben hizo y decía que la muerte iguala a todo el mundo el labriego y el reino son iguales en la comunidad por lo menos en la muerte la muerte del labriego no voy a hablar hoy porque esto es que es el desorden total la muerte lo cual quiere decir que está tocando el orden total las dos cosas cuanto más orden hay más tiende al desorden o sea mira por aquí están los monaguillos entonces el obispo aquí están los digo desdudar por entenderlo un monaguillo bueno lo que tiene gracia es desdudar al obispo cuanto más orden hay más desorden están al lado los dos es evidente que poner en ridículo un monaguillo bueno no es gran cosa pero coger la cúspide y ponerla en ridículo entonces el supremo orden es el que está al lado del supremo desorden un monaguillo ordenado cuando le desdudas crea poco desorden un obispo súper ordenado estudo es un súper desorden se tocan los demás se tocan bueno pues esto está diciendo el hombre primitivo con todo este mundo de las fiestas de locos por otra parte también sabía el hombre primitivo y practicaba muy bien que como estas son fuerzas del alto la naturaleza no se ponen contra de sí decía Cicerón natura naturam jis purca ex pudi purca redim el que el que empuja fuera la naturaleza con la orca y ya la naturaleza volverá con la orca o sea que si tú matas las controles romperán estás en una urbanización y tapas un cárcel de río la primera lluvia que venga se lleva la urbanización por delante la naturaleza la naturaleza es sagrada decía el hombre primitivo bueno por tanto si lo natural es esencialmente orden y desorden a la vez e incontrolables el hombre que es todo orden no pertenece a la naturaleza por eso por eso el mío vigente es referente como el hombre que es todo desorden tampoco pertenece a nada una torre entera que se lleva por delante de un pueblo tampoco conduce nada pero ciertamente un desorden torrente de un pueblo si le dejas tiempo luego pues crece la hierba y los el ganado puede pasar en la hierba del torrente tiene sus ventajas el hombre que no el desorden de la borrachera de Paco el que no sabe esto y no lo respeta está perdida lo sabemos también nosotros el que no hace loco una hora al día es que lo hace todo el día es que es verdad y la la mitología cuando nos vuelve a estas fuentes tan elementales nos está recordando quizá los grandes males del siglo XX nosotros somos gente súper ordenada recuerdo que que Fromm decía que se murió el hombre con una pena y decía me muero viendo que el hombre del siglo se murió hace 70 hace 3 años o 70 y algo me muero con la pena de ver que el hombre del siglo XX está entusiasmado y aplicado ante la computadora ante el computador es porque la computadora hace lo que le dice responde no se equivoca nunca no piensa esprilla estoy pensando cuando yo soy de gran los niños van locos no piensan el futuro la computadora sin duda van locos nosotros mismos te pasas el día haciendo combinaciones ver lo que da decir la computadora no termina nunca y decían pues no es la pena de ver que el hombre del siglo XX va loco está loco ante la computadora es porque le dice que el hombre del siglo XX ha llegado a un lado tal de civilización que quiere las cosas perfectas este hombre no quiere nada porque quiere las cosas perfectas y estas no se dan cuando un hombre dice yo no me equivoco nunca no lo creemos nadie porque se acaba de involucarse cuando uno dice yo nunca hago el ridículo por eso el hombre dice el gambero produce un rato cada día si no es que lo hace cada día porque porque la naturaleza misma está siendo definida por esas dos corrientes que parecen contrapuestas lo lineal y lo tumultuoso lo normal y lo anormal lo que es útil y lo que es inútil pero como lo que es útil lo que es normal lo conocemos lo que es inútil es esto que hemos apuntado aquí y le vamos a sacar la última consecuencia recuerdo quiero recordar que estas dos palabras que hemos puesto aquí son del día de todas el día de decía es que justamente las cosas más serias fíjense que bien que bien dicho está cuando es un maestro que habla sabe lo que dice las cosas más serias de la vida humana son las que son celebradas con menos serias con menos serias nace un niño entonces dice y la casa se pone boca de la vida y se lanzan las campanas al vuelo y el padre del niño invita a vino a todo el mundo la borracha lo más serio junto a la vallada que está que colegas segundo punto la comida el comer cuando el hombre primitivo comía no se atrevía como esto había quedado un residuo hoy que es la bendición de la mesa con la acción de gracias cuando el hombre primitivo comía no comió jamás esto lo hemos visto decir sin pasarse horas dándole vueltas de loco a la víctima caridad caían ciervos lo ponían en medio lo asaban o crudo lo primero que era crudo y lo daban vueltas de fiesta como los prisioneros de hoy en día los prisioneros lo ponen medio bien atado y vengan a las vueltas y aportar el tan tan es curioso la comida es tan increíble que el aditivo si no lo ponían es celebrada estúpidamente o locamente con un gran baile de una gran fiesta en la comida misma además está el tema del sistema de la borrachera la gente suele emborracharse comiendo otra fiesta en una seriedad ponemos otra otra cosa super seria el matrimonio todas las religiones de la tierra están cargadas de ritualidades larguísimas y complicadas de muchas veces cuando se trata de casar a la gente pedir la novia ir a buscarla engalanarla analizarla a ver si es virgen como han traído a los africanos traerla a casa pagarla o venderla etc. 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 y luego la orgía inmensa otra es la orgía del casamiento del amor con la orgía una cosa tan seria como casarse es rodeada de esto lo más serio con lo menos serio con lo orgíaco últimamente el tema que no hemos tocado el de la muerte así como bailamos y cantamos cuando uno nace cuando comemos cuando nos casamos también bailamos y cantamos cuando nos morimos y de hecho todavía porque esto ha sido reducido tontamente cuando uno se muere cuando uno se muere le acompañan y le cantan es lo último que queda del baile de los muertos los muertos se van o son llevados bailando es otra fiesta lo más serio con lo tumultuoso pues bien lo curioso es que el hombre del siglo XX ha ido eliminando al lado de lo serio lo tumultuoso y se ha quedado un hombre con los muertos lo cual quiere decir que no es nada así y de hecho fíjense que esto es la consecuencia de la lección de la mitología que estamos dando hoy el hecho de que el hombre no admite las las inseriedades las cosas tumultuosas la festividad lo inútil ha dado de sí que al despegarse del doble el hombre el hombre es tan serio tan serio tan serio tan pulido tan señor y se está cargando el aire que no sirve para nada y ya es irrespirable que está vintiendo que está vintiendo desperdicios atómicos en el mar donde pronto no cabrán los peces que está vintiendo en Basilea ríos gordos en el río donde se mueren los peces todos o que está talando los bosques de forma que los pulmones del mundo ya no dan oxígeno o que al no admitir más que la seriedad ha logrado una civilización como la nuestra en la cual convivimos sin conocernos o sea en la cual nos encontramos y nos estalla fiesta en mi vida vale basta acudir a cualquier ciudad de las nuestras la mañana a las 8 la gente va como van a hablar un poco va así y se va nuestros abuelos cuando se encontraban dos o tres tomaban por mucho un vaso y vino juntos y se reían para todo el día ya nosotros no rápidamente muy serios muy útiles muy atareados pero luego por la calle se te cruza un coche un poco rápido y sabes quién tiene su madre la del choc porque no hacemos fiesta o sea que convivimos sin alegría hemos matado la otra línea lo de lo dionisíaco es curioso que en estos últimos tiempos en que el hombre ha talado los campos o quema los bosques en verano o seca los ríos o ensucia el mar o monta ciudades donde la convivencia es imposible porque estamos tremendamente estrechos es curioso que este mismo hombre este mismo hombre ha cogido el calendario y ha ido tachando uno tras otro los diálogos no quiero criticar nada en particular pero en general sí el hombre que es capaz de trabajar con un calendario de días laborables siempre constantes ha dejado de ser hombre lo festivo es indispensable para el hombre el día de añade añade más lo festivo es la situación normal del hombre lo infestivo es lo no normal de tal manera que las religiones que creen en la inmortalidad hacen que después de la muerte una fiesta continuada lo cual quiere decir no nos digámoslo al revés si somos tan perfectos y tan cuadriculados y tan organizados hermanos míos cuando nos duramos traeremos una cuadrícula donde los segundos son perfectos donde uno trabaja en su sitio toda la vida eterna sin moverse es intuito les gusta no nos diga queremos fiesta para la eternidad y la eternidad no es más que la proyección de esta vida en definitiva luego si queremos fiesta para la eternidad y no la concebimos sino con fiesta está claro que lo nuestro de aquí es la fiesta no es una provocación a hacer el bobo toda la vida es todo lo contrario a no hacerlo tanto lo hacemos demasiado el bobo el obispo que es siempre un obispo hay que desnudarlo para que se entere el hombre del siglo XX hay que tenerlo tres días en la vitina desnudito para que se entere eso es todo podríamos eliminar el calendario consciente y cristal y ahora no nos encontramos y nos pegamos bofetados nos lamentamos a la madre cada vez que nos encontramos que fiesta es esa así que las fiestas de los locos hay que volverlas a su cauce y a volverlas a implantar en carnal por ejemplo el año nuevo la navidad quedan algunas fiestas si ustedes analizan críticamente se darán cuenta de lo idiota que es y encima se gastan barbaridades en las banalidades pasadas pero el españolito ha gastado millones tontamente para hacer fiestas para estapar una botella de champán que vale 700 pesetas no hay que hacer así es que así ha de ser no hay que criticar no hay que criticar que un hombre destape una botella de champán de 700 pesetas lo que hay que criticar es que no todos los hombres dos veces cada día en navidad destapen dos botellas de champán de 700 pesetas esto lo hay que criticar no al revés no al revés no que la gente tira un millón en navidades bueno si es tirarlo que se critiquen no lo criticable es que no podamos divertirnos a base de un millón por persona en navidad esto debería ser lo hacían los primitivos que no tenían los millones así que la la mitología como ven tiene razón y sobre todo tiene lecciones muy profundas lo natural es ordenado y desordenado lo natural no cabe en casillas no se controla y por tanto lo que se controla no es todo lo natural puede ser algo natural toda la altura no cabe en una casilla no se puede controlar y el hombre mismo tampoco porque el hombre que es muy serio ha de tener momentos de muy poca seriedad y si no los tiene hay que proporcionárselos bajarles del terrestal y que se entere y al revés y el hombre que siempre hace el loco hay que darle alguna responsabilidad para que se entere de lo que es estar arriba con ello he expuesto lo que es el tema mitológico de la fiesta la danza y el amor loco y la fiesta de los locos de que habla nuestro cox los que no lo hayan leído les aconsejo que lo lean por eso es un libro teológico pero está muy bien muy bien escrito las fiestas de locos murieron con el hombre moderno que no es temer que no es temer que no es temer hay oposición contra los locos entonces la iglesia que mal entendió cuando realmente ese sentido estético lo ponía en el sacrificio el sufrimiento la seriedad y jamás te daba el placer porque realmente los cristianos debían ser los felices pero no es eso lo que parece ordinario no pero ha sido el racionalismo en realidad la iglesia medieval si tenía todas estas locas fiestas todas estas los carnavales son eclesiásticos y son obscenos es que bueno si así intuye un poco la obscenidad está claro todo lo que estoy diciendo es difícil de decir porque puede entenderse muy mal está claro que no nos entendamos mal pero la obscenidad depende de la intención tú vas a Roma y te miras todos los desnudos del renacimiento no hay nada obsceno nada y en cambio hoy se te pinta una figura bien tapadita y es muy obscena pero la obscenidad no es la desnudez es la intencionalidad de la cosa por eso digo que los hombres medievales por ejemplo sabían desnudar un personaje o presentarle desnudos y él no se dejaba desnudar o presentarse no pasaba nada más que la fiesta y sobre todo la intención de la fiesta la máscara por ejemplo se presentaba el rey con una máscara las máscaras de ahora del carnaval le daba derecho a hacer burradas que no haría sin la máscara sí pero también le ponía en contacto con la gente que estaba en el pueblo y como no le conocía él era capaz de contarle al oído alguna barbaridad que él no sabía por lo tanto le rebajaba el nivel digo que la iglesia la iglesia cristiana pues antes del protestantismo la iglesia medieval cuidó todas estas fiestas llamando de alguna bofetada por ejemplo contra una no sé contra una desnudez de un obispo esto continuó está continuando en Barcelona hacen ahora mismo la fiesta del perro obispillo que es un patancito así que lo lleva bastante mal pero se ríen se canta y se hace fiesta o sea que más que la mortificación que también es necesaria de vez en cuando habría que insistir evidentemente en la bueno pues el desmelenamiento pero digamos con un sentido festivo ¿no? la danza la alegría la canción el cantar se ha perdido demasiado la gente cantaba en otros tiempos sobre el surco y cantaba en la muerte bueno ahora cantamos pero de mala manera cantaba en la muerte cantaba en el nacimiento por favor tiene que ver lo inútil con el juego claro claro lo volúden sí sí para para simplificar para simplificar hay que hay que poner el término útil e inútil ¿no? o si quiere usted fáctico y no fáctico o utilitario y no utilitario el juego es lo mismo que lo inútil pero dio el ciervo que lo festivo y esto tiene un sentido otra vez que está más cerca de la iglesia que hablábamos de la iglesia es que justamente el juego es propio de niños pero el reino de los cielos es propio de niños con lo cual los que no saben jugar no van al cielo y el niño además tiene una ventaja para jugar y es que es no tener las estructuras tan cuadriculadas es más libre de estructuras pero a la vez está más en contacto con la naturaleza está más cerca que nosotros por esto juega más por esto el hombre que no sabe jugar pierde el sentido de hombre y por esto Heussinger el gran historiador del otoño de la era media ya cayó en la cuenta en el siglo 14 y 15 la grande chanson desde el 14 y 15 son propias de un hombre muy especial que él dijo ya que al hombre le llaman el homo erectus después el que te cuantos después el tal después el homo faber después el homo sapiens hablemos del hombre más perfecto el homo ludens este hombre perfecto está por encima del sapiens el luden el sabio es menos que el juguetón menos que el juguetón hoy se vuelve a hablar mucho de una postura una mentalidad lúdica lo que yo no sé es si los que lo dicen lo dicen mucho saben bien lo que quieren decir si saben lo que quieren decir es esto y es verdad hemos de volver al homo ludens jugar jugar sin sentido atolondadamente sin pedir dinero ahí está el tema bueno pero esto ya acaba lo del dinero ya está terminando sin pedir dinero esto es ludens cuando yo hago un cuadro porque me lo pagan por lo mejor no soy artista cuando hago un cuadro porque si ciertamente soy artista el que me paguen me fastidia cuantos pintos y artistas se han estropeado a puerta de encargos mientras pintan a su aire a su gusto o sea sin cuadrículas mientras juegan pintando son creacionados de hecho el libro de la sabiduría dice que dios cuando creó jugaba con la bola de la tierra Dios jugaba Dios es ludens ojalá lo fuera no lo he yo lo niego pero sea debería hacerlo debería hacerlo debería si realmente quieren jugar lo que están hacen muy bien porque está son las dos líneas si yo conozco a mucha gente de ontem que ha matado el juego claro no lo han matado pero realmente si no se dan la intención se hace en su mano bueno en el fondo no la mataran es que la intención la fuerza es más grande que el hombre mismo lo que yo no sería tan optimista diciendo por ejemplo que el mundo que hemos combinado para decir así combinado el mundo que tenemos combinado desgraciadamente no es fruto de un juego es fruto de una intención muy intencional y muy rectilínea que funciona muy mal y que en tanto triunfaremos en cuanto regresemos al juego el computador de tron somos robots somos robots y la moda por ejemplo va a ser dirigida somos robots es que Fromm que dice que se muere de pena diciendo de ver después está diciendo no será que el hombre del siglo XX ve en el robot su propio espejo o sea ve el robot es el espejo de un hombre un hombre sin sentimientos es eso muy ordenado muy bien vestido mucho no se trata jamás sabe de antemano en su agenda a qué hora tal cosa es un robot claro que sí maravilla ante un robot porque está viéndose contra la la luz con el tema con el tema vamos a ver desde luego como me menciono el hombre Lourdes de Caledura con un punto superior a Lourdes ambias pero no hay el riesgo de que pierda el autodominio y con ello ese escalón que nos eleva para encima del animal lo pierda para entender ser él el que lleve el juego sea el impulso la orgía la cuerda la que le domina a él porque es que en ese caso ha perdido la categoría de hombre por completo sin duda sin duda son las dos fuerzas las dos las dos y ya hemos dicho que justamente el hombre es hombre y es hombre pues en cierta forma porque es racional pero el peligro está que al ser racional que es rectilina apolíneo la cura razón mate lo puede hacer toda la parte pues temperamental o de orgía orgía acá del hombre la puede matar y al revés la orgía total puede obnubilar la razón y el hombre que va por la vida de loco pues es loco claro porque son las dos cosas la combinación de las dos cosas hay que jugar y trabajar o jugar trabajando o trabajar jugando es igual las dos cosas el primitivo lo tenía muy claro no juega todo el año en ciertos momentos no son rojos todos los días del calendario los que lo son los que lo son las dos cosas el equilibrio entre lo bionisíaco y lo apolíneo